Hola SpeakyWars, el día de hoy vamos a realizar estos juegos nuevos que nos han llegado su revisión Tenemos el Pandita de Yushin, el mundo también de Yushin Y tenemos el Nautilus Cube y empezamos ya Bueno amigos ya tenemos acá el Nautilus Cube La caja está bastante producida como podemos ver con estos colores vivos, brillantes Aunque se dañó un poco por el envío pero son cosas que pasan Acá lo único que nos viene es el rompecabezas en sí Y el panfletito que no se spoilea como suele sonarlo La figura es bastante suave Se corta por solo ciertos niveles como el Scuder One Por ejemplo tiene que estar alineado acá si no se gira, acá sí Si lo desfaso acá también es donde puedo cortar Si lo roto, a ver No, en este ángulo no puedo cortarlo Este cubo se cambia de forma Vamos a probar A ver, acá está alineado, acá lo puedo cortar Las capas del centro nunca se bloquean Y ya, una más Creo que ya no tengo acá capas que estén alineadas Acá está Y bueno como ves las piezas van cambiando de posición La verdad es que es bastante complicado Vamos a tratar de dejarlos en su forma original Rayos ¿Cómo era? Ya bueno lo dejaremos así Ya pasamos al siguiente cubo Ahora que tenemos esta esfera de Yuxin Que tiene el mundo impreso Viene con su base para cubo Que ya igual funciona Hace su trabajo Gracias a mis manos extra resolviendo el cubo como siempre Acá vemos que está todo en buena calidad de impresión En todas las caras del cubo Uy está súper suave Súper fácil de girar Como pueden apreciar esto es un 2x2 Tenemos Asia, África, América, Australia, Oceanía Y la verdad está muy interesante Voy a preservarlo en este momento Y meter fe No creo confundirme con los continentes Lo que me preocupa es Antártida Y ya empezamos A ver vamos a buscar Numerica Easy Acá tiene que ir África Y Europa Europa es esto Ya Y aquí ya lo tenemos armado Sí, otra vez las manos Que arman todo Ahora pasemos a Esto de aquí Tenemos dos modelos Vamos a dejar acá el planetita Porque se ve chévere Acá Ahora tenemos estos dos nuevos rompecabezas Son Cube Blocks Son cubos magnéticos Vamos a abrir uno más Vamos a abrir el transparente Ah ya Este es este El típico rompecabezas Donde las piezas tienen formas Y hay que hacerlas encajar Para que formen un cubo No voy a desarmarlo Porque en sí sería Prácticamente tirar todas las piezas al suelo Pero vamos a ver que más tiene ¿Qué es esto? ¿Un juego de cartas? A ver ¿Por dónde se abre? Ah ya Hay que pelarlo Bueno, vamos a pelarlo Aquí está No lo hice por el abre fácil Porque soy Gil Ah, sí, son cartas Ah, parece que todo esto Esto es un realidad No solo es un rompecabezas Sino también es un juego de mesa Que tenemos la tarjeta negra Ah, son todas las formas Que les ha ocurrido a los de IEJ Que podemos realizar Con las piezas del rompecabezas Ahora vamos a tratar de hacer una al azar Y escogimos esta acá A ver, esto es Tiene una saliente Ya Acá tenemos las piezas Que podemos usar Para crear esta figura Tenemos la barra en L Voy a echarla para que las vean Tenemos la S Es esta morada acá Y tenemos Yo la llamo el podio Que coño me lo hago como quieran Con estas cuatro Tenemos que hacer esta figura A ver La llamo el podio La llamo el podio Esto aquí y esto acá, creo que este es, lo tenemos, gracias a todos los que ayudaron, saluden chicos, pasemos al siguiente producto. El último que tenemos, este es Yushin, este es el pandita, este es el clásico pandita que ya tenemos en la tienda, solo lo voy a abrir para que lo vean más de cerca. Aquí lo tenemos, el cubo es bastante suave, este ya sabemos es un 2x2 y combina perfecto si tienes este matki que estamos vendiendo. Viene con su llaverito para que también lo podamos poner con nuestras llaves o en nuestro bolsillo. Y bueno chicos, eso ha sido el todo por el video de hoy de cosas curiosas que nos han llegado, espero que les haya gustado, si es así dejen un like, comenten cual ha sido su favorito de este unboxing y nos vemos en otro video, chao. ¡Gracias!